¿Por qué quiero que sean mis amigos? Todos necesitan amigos, Shonu. Va a ser genial. Oye, ¿jugarías escondidas? Ok. ¿Y corres que te alcanza? ¡Vamos, vamos! ¡Ven por aquí! ¡Vamos! ¡No me alcanzas! ¡Vamos, confío! ¡Rápido! Te dije que sería divertido. ¡Shh! ¡Ey, ¿sabes qué? El día en que los tubos de cobre del viejo edificio olían a comida quemada. Mi hermano se fue al cielo frente a mis ojos. No pude salvarlos. Es triste. Ninguno tuvo la oportunidad de convertirse en adulto. Ellos debieron convertirse en adultos. Debieron tener hijos propios y amar a esos hijos. y quiero hacer lo posible para otras personas. ¡Sean! ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¡Ey! ¡Ey! ¡Me llamaste! ¿Qué ocurre? ¡Mírame! ¡Mírame! No tienes que decírmelo todo, ¿de acuerdo? Solo una cosa, ¿de acuerdo? Una cosa. ¡Tranquilo! ¡Mi hermano! Aguanta, John. Aguanta, resiste. Aguanta, los padres tuvieron la noche difícil con tu hermano y todo lo demás. Vamos andando ¡No! 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 ¡Él me lo prometió! ¡Él me lo prometió! ¡Me lo prometió! ¡Me lo prometió! ¡Él me lo prometió! Es dulce, te gustará ¿Qué debo hacer con él? Servicios infantiles, está en Chayel Son 240 kilómetros y me ordenaron que regrese y lo entregue a sus padres ¿Sus padres no lo quieren? No lo sé Sin duda, él no quiere estar con sus padres Puedes llevarlo al hospital, hay trabajadores sociales ¿Cuál es el problema? Es autista oficial ¿Qué significa? Necesitas estar en un hospital Es el último lugar donde debería estar Esta noche te quedas conmigo Y mañana veremos qué hacer ¡Gracias! 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 ¡Gracias!